Esta semana me he ido de bautizo. Aquí estamos en el bautizo de mi prima. El bautizo era de un sobrino mío. Entre las mujeres que preparan las ensaladas, la comidita, los hombres que preparan para allí su juerga con su guitarra. A ver qué dieta me estáis preparando, prima. Vamos, podemos comer. Vale. Y tomate. En la ensalada había mucho aceite y no pude probarla. Mira, lo voy a comer, un cachito de jamón. Y un cortado. En todo el bautizo lo único que he probado es un cachito de pastel, un poquito de jamón y un cortado. Por ustedes. En la familia hay mucho arte, claro que sí. Uno canta, otro toca la guitarra, el otro palmea. Los gitanos nacemos con arte y algo hay para aquí. Lo pasamos muy bien. Las fiestas así con juerga y molan un montón. Vamos a trabajar con balones medicinales. Este tipo de ejercicio involucra muchísimo cuerpo, involucra muchísimos grupos musculares y, en consecuencia, nos van a hacer gastar muchísimas calorías. Lanzar el balón al techo y meterme debajo. No lo exageres tanto, ¿vale? Respira. ¿Cuánto llevas? Uno, siete, uno. Descansa un poquito y luego continúas, ¿vale? He empezado a marearme un poquito. Relaja, respira. Respira, tranquilo. He empezado a moverse un poco la habitación. Vale, ya tienes ahí 138. ¿Estás bien? Ricardo estaba muy animado, muy concentrado. Le ha querido dar mucha energía y, bueno, no ha sido extraño. Le ha dado una bajada de tensión. Hemos parado de entrenar un poquito y ya está. Vale, vas bien, deja que te baje el pulso. Te estás bajando, ¿eh? O sea, estás recuperando. Me frustra mucho y me cabrea mucho. Lo está haciendo y yo no puedo ir. Entonces, hoy sí que me ha fastidiado mucho. Ricardo iba recuperando porque su pulso iba bajando y ha vuelto a una normalidad. Vamos todos con Ricardo, como un equipo que somos, que os voy a explicar una cosita, ¿vale? Quiero que esta semana anden más que nunca y que me lo demuestren con los podómetros. La semana que viene no entrena quien no cumpla el mínimo de pasos y solo van a conocer ese mínimo de pasos justo antes de entrar en el entrenamiento. No os dormáis en los laureles. Lo único que pretendemos es motivarles, darles una aliciente extra. Vamos a caminar, vamos a movernos. Yo, por mi parte, creo que lo voy a conseguir. Hola, ¿qué tal, chicos? Hoy quiero que Pedrito, Carmen y mucha gente más sean conscientes del azúcar que tomaban antes de entrar en la báscula. Aquí tenemos una serie de productos que vosotros consumíais casi a diario. Pedrito, tú antes desayunabas todos los días esta jarra de leche con cacao y estas seis magdalenas. Y tú, Carmen, aquí tenemos tu cortado. Siempre el cortado, pues con tres cucharadas de azúcar me lo tomaba. ¿Cuántos terrones de azúcar creéis que contienen estos desayunos? Yo te pienso que hay 30. 12. 15. 15, bueno, pues son 25 terrones de azúcar. Este azúcar se añade a estos productos precisamente para darle un sabor más dulce, para que sean más atractivos al paladar. Pero precisamente es el azúcar que es más dañino para la salud. Y vamos con la merienda. Aquí tenemos estos dos bollos de azúcar que tomabas tú y estos ocho bollos de chocolate que te tomabas tú solo una merienda. Solo un bollo de este tipo tiene dos terrones y medio de azúcar. Otros 25 terrones de azúcar. El caso es que la merienda la acompañabais con algo. En tu caso, Carmen, la acompañabas con estos tres pasos de naranjada. 11 terrones de azúcar. No pensaba que iba a ser tanta azúcar. No pensaba que iba a ser tanta azúcar. Tú la acompañabas con refresco de cola. ¿Sabes cuánto contiene una botella de dos litros como esta? Más de 50. Yo no sabía que una botella tenía tanto azúcar. Pero, Pedrito, el caso es que tú en una tarde no solo te tomabas una botella de dos litros. Es que podrías llegar a tomarte tres botellas en solo una tarde. Si ya es un riesgo tomar una botella, imagínate tres botellas de dos litros. Es una barbaridad. ¿Sabes cuánto azúcar contienen estas tres botellas? 152 terrones de azúcar. Más de 200 terrones de azúcar en un día entre los dos. La Organización Mundial de la Salud recomienda no superar la cantidad de seis terrones al día por persona. 12 entre los dos. Con esto estabais tomando ocho veces más de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Esto es algo que formaba parte de vuestros cuerpos. La buena noticia es que esto ya no existe porque estáis cambiando vuestros hábitos de alimentación. Así que yo les pido, por favor, un aplauso por este cambio de vida. Me he sentido muy orgulloso porque sé que lo estoy haciendo bien, ¿vale? Y que gracias al apoyo que tengo de Aragón, lo voy a conseguir.